Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El día de ahora vamos a ver el segundo método para poder resolver ecuaciones cuadráticas y es la solución de ecuaciones cuadráticas por la fórmula general. La fórmula general es x igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Recordemos que las ecuaciones cuadráticas son de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Quiere decir que a es el coeficiente que acompaña el término cuadrático, b el que acompaña el término en x y c el término independiente. A la hora de meterlo a la fórmula general vamos a meter estos datos con todo y signo. Aquí es donde hay que tener cuidado. Menos b. Este menos es de regla, es de la fórmula. Si el valor de b es negativo, usted va a usar paréntesis y va a multiplicar menos por menos da más. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes ahí tienen a equivocarse. Porque a es negativo, lo dejo en negativo. No, ese menos es de regla. ¿Cómo vamos a manejar la fórmula cuadrática? O ¿Cómo vamos a trabajar la fórmula cuadrática con las ecuaciones? Bueno, está bien, ¿no? Por ejemplo, nos dicen resolver por la fórmula general, le conocen como la cuadrática. 6x cuadrado más 8x más 2 igual a 0. Entonces, aquí tenemos la ecuación ax cuadrado bx más 6 igual a 0. a es igual a 6, b es igual a 8, c es igual a 2. Si se mira, todos son positivos, pues todos van con signo positivo. Entonces, sabemos que la fórmula cuadrática es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Substituimos menos b, menos 8 más o menos la raíz cuadrada de 8 cuadrado menos menos 4, por a que vale 6, por c que vale 2, sobre la raíz cuadrada de 2a. Y entonces me va a quedar menos 8 más o menos la raíz cuadrada. 8 al cuadrado es 64, menos 6 por 24, por 2, 48, sobre la raíz cuadrada de 12. Entonces, veamos cuánto nos da. Vamos a ocupar la cálcula, para hacer más grande de los cálculos. Entonces, 64 menos 48 me va a dar 16. Entonces, menos 8 más la raíz cuadrada de 16 sobre 12. Quiere decir que x es igual a menos 8 más más o menos la raíz cuadrada de 16 es 4 entre 12a. Entonces, de aquí vamos a sacar los dos valores de x. Por eso es de más menos. ¿Por qué? Porque x1 sería igual a menos 8 más 4 entre 12. Entonces, sería menos 8 más 4 entre 12. Y eso me da menos un tercio. Entonces, ya tenemos el valor de x1. x2 sería menos 8 menos 4 entre 12. Y esto me va a dar menos 8 menos 4 entre 12 me va a dar el valor de menos 1. ¿De acuerdo? Y ahí están los valores de x. Entonces, respuesta. Respuesta. x1 es igual a menos un tercio y x2 es igual a menos menos 1. Y ahí están cómo vamos a ocupar la fórmula cuadrada. Ahora bien, o la fórmula general, como nosotros le llamamos. Ahora bien, hay algo que nos ayuda a verificar si la ecuación tiene solución tiene solución o no tiene solución. Y es algo si son soluciones reales es una sola solución o si son soluciones completas. Y eso es algo que se llama discriminante. ¿Qué es el discriminante? Es todo lo que está debajo de la cantidad radical. En este caso, el discriminante de la fórmula general es b cuadrada menos 4ac. Entonces, ¿qué casos podemos tener con el discriminante? Si, si, si b cuadrado, si b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, entonces vamos a decir que tiene dos soluciones soluciones diferentes. Dos soluciones diferentes. Dos soluciones reales diferentes. Fíjense bien, reales. No imaginarias, sino que reales. El otro caso que podemos tener con el discriminante es que si b cuadrado menos 4ac es igual a 0, entonces vamos a decir que tiene dos soluciones. Entonces, vamos a decir que tiene dos soluciones, dos soluciones completas. Los números completos los vamos a ver. Después de esos temas van los números completos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O ¿cómo vamos a trabajar el discriminante? Por regla general, con el discriminante, nosotros solo no vamos a obtener los valores de X, sino que con el discriminante, lo que vamos a hacer es ver qué tipo de solución tiene la fórmula cuadrática. Por ejemplo, nos dicen, evaluar el discriminante. ¿Ok? Evaluar el discriminante. ¿Ok? Vamos a evaluar el discriminante. El número 1 nos dicen, 2X cuadrado más 6X más 3 igual a 0. ¿Ok? Vamos a evaluar el discriminante. Nosotros sabemos que es AX cuadrado más PX más C igual a 0. De acuerdo a lo que tenemos en la fórmula, sabemos que es B cuadrado menos 4AC. ¿Ok? Entonces nos va a quedar 6 al cuadrado menos 4 por A por C. Y esto es 36 menos 2 por 2, 8 por 3, 24. Entonces, 36 menos 24, tenemos que es 12. 12 es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, llegamos a la conclusión que tiene dos soluciones reales, dos soluciones reales distintas. Para esto nos sirve el discriminante. El discriminante no nos sirve para resolver la ecuación cuadrática, sino que nos sirve para saber cuántas soluciones y qué tipo de soluciones tiene la ecuación cuadrática. Ahora, muy distinto es que nos digan, resolver, por ejemplo, 4X cuadrado más 8X más 3 igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí sí, ¿verdad? Tenemos la fórmula AX cuadrado, AX cuadrado más BX más C igual a 0. ¿Verdad? Entonces, sabemos entonces que el valor de A es 4, B vale 8 y C vale 3. Entonces, si aplicamos la fórmula general, me va a quedar menos 8 más o menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, menos 4 por A por 0, sobre 2A. ¿De acuerdo? Entonces, si resolvemos, nos va a quedar X es igual a menos 8 más o menos la raíz cuadrada de 64 menos. 4 por 4 es 16 por 3. 6 por 3 es 18, vamos a 1, más 3 y más 4, 48 sobre 8. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, 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 veamos cuánto da, ¿sí? Entonces, sería 64 menos 48 nos da 16. Entonces, tenemos más o menos la raíz cuadrada de 16 sobre 8. Entonces, X es igual a menos 8 más o menos 4 sobre 8. Entonces, de aquí sacamos los dos valores de X, ¿verdad? Entonces, X1 va a ser igual a menos 8 más 4 entre 8 y X2 va a ser igual a menos 8 menos 4 entre 8. Entonces, sería menos 8 más 4 entre 8 me va a dar menos un medio. Y sería menos 12 entre 8 me va a dar menos 3 medios. Entonces, la respuesta tenemos. X1 es igual a un medio y X2 es igual a menos 3 medios. El video lo puede pausar, lo puede volver a ver. Para la gente que venga a semipresencial o en la clase de Zoom a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de imagen.